Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy. A ver ese coro que se oiga, grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo, toda la sonriente paz, grande gozo siento en mí, gratuito hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. Gloria a Dios, que bueno, y salvo por la fe. El coro grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo, toda la sonriente paz, grande gozo siento en mí, gratuito hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy. A ver el coro todos, grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo, grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo, grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Y a su nombre, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Grande gozo, cuán hermoso pasó todo el tiempo bien feliz. Y a su nombre, gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse. Aplausos. Aplausos.